La idea fue, surgió en una tarde de leche y galletas en la casa del Rizga Por dicha todo fluyó, todos los astros se alinearon y por dicha salió super rápido la canción y es un muy bonito tema Es el tema debut de Adrián, en realidad yo he sido el necio que le digo tienes que hacer algo, tienes que hacer algo Porque lleva más de 15 años de dedicarse a la música, de estar tocando en diferentes lugares Pero nunca había plasmado algo, o sea un video, una canción Hasta ahora, bueno somos primos, somos de Nicoya, Guanacaste, imagínate Y hasta ahora, 30 años después, hacemos una canción juntos Primero agradecerle a Eduardo Quiroz, que fue el que nos hizo el video, lo grabamos como somos de Nicoya Queríamos resaltar las bellezas del paisaje Entonces lo grabamos en parte de Carrillo, en Zámara, parte del Puente de la Amistad Y por cuestiones de tiempo, pues tuvimos que grabar aquí en San José para las partes que saliera Luisga Hola mi gente de CB24, yo soy Luisga Yo soy Adrián Sanchun Y los invitamos a que vean Azucita pa' mi miel Nuestro nuevo tema, ¿cómo dice? Y ahí estabas vos, con tu mirada vos Entre el humo y las luces de aquel bar Y ahí estaba yo, perdido en tus ojos yo Intentando con mi canción enamorar Con la vida Con la vida